Hola, hola gente, hoy les traigo un video que les prometí, que es la segunda parte de la cámara Insta360R y hoy vamos a probarla, vamos a probarla y vamos a probarla en diferentes escenarios. Primero voy a ponerla a prueba en motocicleta, la voy a poner en diferentes lugares de la motocicleta para poner a prueba, primero, los ángulos de la 360 y lo que es la estabilización electrónica que tiene. Segundo, vamos a hacerlo en bicicleta, igual, vamos a probar la estabilización en bicicleta y los diferentes ángulos que podemos lograr en bicicleta. Hay que aclarar, no tengo todos los accesorios de montaje de la bicicleta o de la motocicleta así que voy a echar mano a otros que tengo de otras cámaras, así que vamos a ver cómo nos funciona. Y la última, vamos a ponerlo a prueba corriendo, corriendo a mano alzada, así como llevo ahorita la cámara en este momento, ahorita la tengo en modo selfie, así que me estoy viendo lo que estoy grabando. Bueno, aquí no voy a usar el 360, creo que el 360 va a quedar más que probado con las otras tomas, así que aquí vamos a probar la cámara de wide angle de la Insta 360, así que vamos a ver cómo funciona como una cámara de acción normal sin el modo 360. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mientras probamos la estabilización caminando, pueden ver que es bastante buena, quiero decirles que los que están viendo por primera vez este video y no vieron el anterior, les voy a poner el link para ponerlos en autos sobre qué es esta cámara, la Insta360 y puedan conocer un poquito más, porque muchas de las cosas que hablé en el video pasado no las voy a tocar acá, vean que buena estabilización caminando. Aquí pueden ver la estabilización corriendo, vean que lindo mi pueblo, esta parte se llama Chilamate, queda en Carrillo Salto de Poas, aquí voy con cámara en mano, corriendo. Que siembra caña, azúcar y siembra café, vean que hermoso los paisajes de mi pueblo, por eso estoy bendecido de vivir aquí, correr por aquí, la verdad es que es una belleza. Te voy a seguir mostrando mi pueblo y a la vez les enseño la buenísima estabilización que tiene esto, porque no hay nada más feo que ver un video todo en los rincos y saltos, te da ganas de quitarlo. Para los que queremos lograr mayor visualización en nuestros videos, tenemos que procurar eso, no cansar a la persona, que el video ojalá esté mítido, esté estable y sobre todo tener buena música también. La música es muy, 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 muy importante, sigamos. Quiero descubrir dónde, dónde llega ese camino, nunca lo he explorado, yo trato de explorar todos los, los trillos de mi, de mi pueblo, así que si encuentro una entrada, nos metemos. Vamos, 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 vamos a la calle, que vimos, tenemos que ver, dónde llegamos un poquito, y la cámara, y en otros ambientes diferentes, vamos. Bueno, así terminamos la, la corrida de hoy. Este, bueno, este video fue enteramente grabado con la Insta360R, este, el audio es grabado también con la, con la cámara. Ok, vamos con las conclusiones. La batería dura como hora y media, me parece que la duración normal de las cámaras de, de acción, eh, obligadamente hay que tener varias cámaras, eh, varias baterías, no se puede con una sola, con una sola batería lograr toda la, la grabación. La estabilización es espectacular, es de lo mejor que yo he visto, eh, se da taco a taco con la GoPro 8, con la Osmo Action, este, muy, muy buena. Eh, no he encontrado dónde puedo regular lo de la grabación del color, perdón, siento que la hace un poquito, tal vez, eh, saturada, aunque se puede manejar en edición, eso no hay ningún problema, la nitidez bastante buena, eh, la estabilización. La estabilización de la, de la cámara 360, muy buena también, eh, el efecto 360 espectacular, de lo mejor que he visto. Me encanta esta cámara, porque, eh, con respecto a otras que, que tengo, es que esta cámara, por el precio similar, por el que tengo otras, obtengo dos cámaras. ¿Por qué? Porque puedo cambiar, eh, el tipo de cámara, si la quiero 360, y si me aburro del 360, cambio la cámara de, de gran angular, para hacer una cámara de acción normal, tiene todo lo que una cámara de acción necesita, graba en 4K, a 60 frames, este, eh, super bien. También, eh, me gusta mucho, de que, aunque solo tiene una pantalla, tengo la posibilidad de ponerla hacia adelante o hacia atrás. Ahorita estoy, eh, grabando con el modo, modo selfie, que es bastante, bastante bueno, la pantalla es táctil, tal vez un poquito pequeña, pero, justo para lo que uno, uno necesita. En conclusión, me encanta la cámara, tiene un precio bastante bueno, el efecto 360 es maravilloso, eh, la duración de la batería normal, nada fuera de lo común, y, por lo que vale, me parece, una excelente opción. Si, si, ando buscando una excelente cámara para hacer blogging, para, eh, deportes, eh, para hacer efectos 360, pues, esta es la cámara que necesitamos. Eh, a mí me encantó, yo la amé, necesito esto en mi vida, así que, gente, espero que les guste mi video, y nos estamos viendo en el próximo. Chao. Chao.